Esta va dedicada a la invitación De negra voluntad Y si quieres convencerme De que en esto hay algo más Confieso que he seguido No creo que exista en esto algún sentido No consigo cambiar la moda Y no practico lo suficiente Se vuelve urgente salir ahora No quieren más productos Plena tempestad Algo ha corrido el velo Protesto y descubro en esto Tengo mil sonidos Y algo más Y no consigo cambiar la moda Y no practico lo suficiente Se vuelve urgente salir ahora Se vuelve urgente salir ahora Se vuelve urgente Ni una sola vez Habían abierto La puerta que conduce Ni una sola vez Eso ocurrió Dar un salto en la oscuridad Cuidado Papá 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 Papá